Conmoción mundial porque desde Líbano siguen actualizando la cifra de víctimas fatales a raíz de los ataques de Israel en el país. Ya no solo en lo que es la zona fronteriza, sino en otros lugares más. Estas imágenes que corresponden a cómo se encuentra gran parte del país, el número de muertos finalmente por los ataques, y digo, lo que se conoce, ¿no? Mientras el conflicto continúa hasta hoy, por lo pronto lo cierto es que corresponde a 3.243 personas y los heridos aumentaron a 14.134, así lo informó el Ministerio de Salud Líbanes. Lo cierto es que en estas últimas horas siguieron los ataques, hubo 28 personas muertas en lo que es la provincia de Acar, en el norte de Líbano, por eso te digo que ya no es ni el sur solamente, ni la frontera nada más, son otros lugares del país que se convierten en el objetivo de Israel. Y lo cierto es que los enfrentamientos han comenzado aquel 8 de octubre del año 2023, un día después de que jamás lanzaron un ataque contra Israel, y desde el 23 de septiembre de este año, es decir, casi 11 meses después de aquel conflicto desatado con tanta voracidad, el ejército israelí intensificó los ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en todo el país, en todo el Líbano, lo que provocó importantes bajas civiles y obligó a muchas personas como prevención o como opresión y también presión dejar los hogares. También sube el número de desterrados, de desplazados, que sin dudas ejecuta e impulsa un número de inmigrantes que sube día a día o minuto a minuto también por lo que está pasando en términos sociales, acá donde estamos viendo que es difícil de reconocer, pero este es el Líbano. ¡Gracias!